Hoy tuvimos aquí una experiencia creo que única, inigualable en la vida de cada uno. La experiencia más bella que yo he visto en mi vida. El concierto con el sistema de orquestas, el coro y el concierto Manos Blancas. Este objetivo sale primero de que queríamos algo para marcar la celebración de los 150 años de Nestlé. Pero no queríamos hacer un evento como un otro cualquiera. Queríamos primero de todo que fuera un evento de inserción. Donde pudiéramos transmitir este valor de permitir como sociedad que todos se sientan parte de esta sociedad. Que no tengamos ninguno excluido. En conjunto y a través de la música pudieron pasar toda la sensibilidad. Es como dar un beso en la alma. Primera vez que tenemos una experiencia así como la que pudimos presentar hoy. Y más siendo parte de esta gran celebración de lo que es la 150 aniversaria de la Nestlé. Lo que hicimos hoy fue una preparación que ya teníamos meses realizándola. Desde la escogencia del repertorio hasta cómo iba a ser el concierto. Cuál era el tema, por qué justamente hacer ese tipo de repertorio. O sea, tanto del ensamble Lara Somos como del coro de Manos Blancas. Poder ver cómo el trabajo que nosotros hemos realizado de hormiguita se ha unido con el trabajo de hormiguita también de Nestlé. Y que nos tome en cuenta en esta celebración tan importante, este aniversario, es satisfactorio al 100%. Vamos a interactuar con varias personas. Realmente es una sorpresa. Ellos no saben que nosotros estamos aprendiendo el lenguaje. Y nada más quiero verles la sorpresa cuando nos vean haciendo las señas para decirles aquí estamos y podamos ayudarlos. Trabajar sobre la base de la lengua de señas es una experiencia fabulosa, enriquecedora. Compartimos con otros chicos que tienen otras discapacidades motoras. Y fue bastante divertido específicamente con el grupo de trabajadores de la Nestlé. Este curso me parece muy interesante para aprender todos los empleados oyentes que puedan apoyar a los niños sordos. Y eso va a ser una sorpresa para los niños sordos que sepan que nosotros podemos comunicar con la lengua de señas. Desde el momento que supimos que parte de los trabajadores de la Nestlé iban a formar parte de nuestro coro y iban a poder interpretar a través de la lengua de señas venezolana, pues para mí fue más que un gusto, un placer y súper contenta y agradecida por su participación. Una gran sorpresa. Sabía del voluntariado, sabía de su participación en diferentes actividades, pero nunca me imaginaba que iban a ser parte del coro. Me sorprendieron. El concierto de cierre de los 150 años de Nestlé fue una actividad súper emotiva, integrativa, donde evidentemente demuestra que Nestlé no solamente promueve la nutrición y la sana alimentación, sino el desarrollo y la integración humana. Es una forma de integrarnos, es una forma realmente de participar activamente con el coro Manos Blancas y seguir creciendo juntos y haciendo historias como venimos hablando el día de hoy. ¡Gracias!